Nos arrancamos esta semana agradeciéndoles su sintonía, feliz lunes y gracias por acompañarnos en esta edición de las 11 y 30 de la mañana de Extra Noticias. Les saluda Ana Lucía Zamora, estaré con ustedes en esta hora de información que iniciamos con información en vivo. En pantalla tenemos parte de nuestro equipo de Extra Noticias que se encuentran desde distintos lugares del país. En Punta Arenas está nuestro compañero Jeffrey Naranjo que nos hablará todos los detalles sobre el Consejo de Gobierno y también de la visita de diputados en esta provincia. En Cartago se encuentra nuestro compañero Christian Fallas que nos trae detalles de todo lo que sucedió el fin de semana con las inundaciones, uno de los lugares más afectados. Pero iniciamos con Sheila Paniagua que se encuentra desde Huatuzo en Alajuela porque 50 minutos fue lo que duró el cuerpo de bomberos para llegar a poder tapar un incendio donde murieron tres personas lamentablemente. ¿Qué fue lo que sucedió en este lugar? Parece que no hay estación. Adelante Sheila. Efectivamente nos encontramos en la comunidad de El Edén en Huatuzo donde ayer ocurrió un incendio en una estructura donde lamentablemente fallecieron tres personas. Como usted lo mencionaba Ana Lucía, 50 minutos tardó el cuerpo de bomberos para poder atender esta emergencia debido a que en el cantón de Huatuzo no hay una estación de bomberos que pueda atender con rapidez este tipo de incidentes. Para lograr llegar hasta acá tuvieron que necesitar ayuda tanto del cuerpo de bomberos de la fortuna de San Carlos así como también de Upala. Y es que bueno fueron 50 minutos donde las llamas consumieron por completo esta vivienda donde fallecieron tres personas, dos mujeres y un hombre. Asimismo también una estructura sufrió daños, una estructura que queda detrás de esta vivienda. Pero vamos a escuchar qué fue lo que atendió el cuerpo de bomberos y también Cruz Roja. Escuchemos. La vivienda es de aproximadamente unos 100 metros cuadrados. Lamentablemente confirmamos tres personas fallecidas en este incendio no lograron salir de la vivienda. Dos mujeres adultas y un hombre. Nosotros estamos cubriendo esta emergencia desde la estación de bomberos de Upala y desde la estación de bomberos de La Fortuna. Son las estaciones más cercanas que tenemos aquí a Guatuzo. La Cruz Roja Costarricense al ser la 19.03 recibe la alerta de un incendio estructural donde se requiere la intervención nuestra. Al llegar a escena se valoran 10 personas de las cuales uno se traslada en condición crítica al centro médico y lamentablemente tenemos tres personas sin signos vitales en el lugar. Bueno y es que como ustedes escucharon se trató de una estructura de aproximadamente 100 metros cuadrados. Y para eso también me encuentro con don Edgar López del cuerpo de bomberos que nos va a ampliar y nos va a actualizar un poco sobre esta situación. Y tal vez nos pueda comentar don Edgar cuáles fueron las causas de este accidente. Bueno, le puedo hacer un resumen de anoche hasta las 7 y 3 minutos aproximadamente. Se nos alerta sobre una vivienda que está con problemas de fuego aquí en el sector de Edén en Guatuzo. Inmediatamente el cuerpo de bomberos despacha las estaciones de bomberos más cercanas que son Upala y La Fortuna. Como usted ahora lo mencionó, acertadamente tardamos unos 50 minutos en llegar. En la escena, la primera dotación, los vecinos le indican que tres personas no lograron salir. Nos abocamos como prioridad a la vida e intentamos ingresar para hacer alguna labor o tarea de rescate. Sin embargo, por la carga de fuego y las condiciones de la estructura, eso no fue posible. Teníamos una estructura a la par, una vivienda también de dos plantas. Esa vivienda, la mayoría de la construcción es en madera. Ahí logramos detener el avance de la propagación del incendio y después bajamos la carga del fuego. Durante una labor de búsqueda secundaria, logramos detectar los dos y tres cuerpos de las personas que no lograron salir. Ellos estaban totalmente quemados. Y luego bajamos ya la carga del fuego, lo dimos bajo control e hicimos algunas labores de reacondicionamiento. Para que el OIJ lograra hacer el levantamiento de los cuerpos como debía ser. En este momento no tenemos una hipótesis en concreto sobre las posibles causas. Estamos haciendo un croquis de la distribución del inmueble para poder detectar a dónde pudo haber sido un punto de origen. Tenemos una compañera de investigación de incendios del cuerpo de bomberos haciendo un análisis. Estamos documentando la escena. También estamos indagando un poco con entrevistas con los vecinos. También usted lo dijo muy acertadamente, la comunidad de Huatuzo no tiene estación de bomberos. Definitivamente el tiempo es crítico para este tipo de situaciones. Una vivienda en 10 minutos puede ser consumida o colapsada por el fuego, que es lo que está sucediendo aquí. La comunidad de Huatuzo hizo un gran esfuerzo a través del gobierno local y una asociación de desarrollo. Ellos lograron obtener un terreno que ya fue traspasado al cuerpo de bomberos. Y para el cual nosotros tenemos un plan de trabajo para en los próximos cinco años poder dotar a 15 comunidades que no cuentan con este servicio. Entre los cuales está la prioridad de Huatuzo, así como en la zona tenemos otro ejemplo como Santa Rosa, Pocosol y Muelle. Algunas otras regiones como Cóbano, Huásimo, Tortuguero, que son otro de los ejemplos de las estaciones que requiere este país. Y para poder brindar un servicio a esas comunidades de bomberos. Sí, vemos que, bueno, nos comentaban que es una estructura de madera y que casi también pues afecta a una vivienda que está en la parte trasera de esta vivienda. Sí, realmente la vivienda es una estructura de aproximadamente 100 metros cuadrados. En su mayoría construida con madera. Este, se fue consumida muy rápido. La carga de fuego fue muy intensa también. Cuando llegan los compañeros, como no lograron accesar el incendio principal, lo que hicieron fue sacar a la gente de las estructuras aledañas para que no estuvieran en riesgo. Y, este, evitamos que se propagara a esa segunda estructura. Gracias a Dios no tuvo mayor impacto. Solo algunas áreas de la fachada que fueron comprometidas con el fuego. Pero el resto de la estructura está bien. Don Edgar, usted me comentaba que el lote donde se construiría la estación de bomberos acá en Guatoso está cerca de 5 kilómetros de donde ocurrieron estos hechos en la noche de ayer. ¿Esto se pudo haber evitado las muertes en particular? Bueno, sí, el lote es muy cercano. Este punto está a menos de 5 kilómetros. Está propiamente en la comunidad del Silencio. Esto, este, por una calle del Astro, usted llega en menos de 5 minutos, estaría aquí. Realmente, no sabríamos decirlo, pero sí el tiempo nos hubiera dado una mayor probabilidad de realizar tareas de rescate. Ahora bien, aquí lo importante es que las personas, cuando estén en una condición de riesgo de este tipo, no se mantengan en la estructura. Se retiren, salgan de la estructura. Es por eso que nosotros recomendamos que existan detectores de humo en las viviendas, como un sistema de alerta temprana, para que en las primeras etapas del incendio, las personas que la habitan puedan ser alertadas y que se retiren de forma oportuna. En este caso, no fue así. La persona que salió o que pudimos encontrar en la parte posterior de la vivienda, parece que intentó cubrirse con unas telas o el mismo colchón de la cama. Este, jamás va a evitar que el fuego vaya a llegar ahí. Hemos tenido ejemplos de algunas personas que se esconden en un armario o en la ducha y abren el agua, creyendo que eso les va a dar probabilidad de vida y para nada. Por lo general, el fuego mata a las personas por asfixia y después resultan quemadas. Es imprescindible que se retiren de la casa, que huyan, que tengan un plan de emergencia y que puedan accesar la salida de forma inmediata. Bueno, podríamos escuchar ahora también que nos indicaban que dos de los cuerpos fueron hallados como a dos metros de la puerta de salida. No, correcto. Esa es la parte delantera de la casa. Ellos estaban juntos. Probablemente intentaron salir. Lamentablemente no fue así. Y ahora estamos aquí con tres víctimas mortales de este incendio. Doña Osvaldo, importante eso también que usted mencionaba y las medidas de precaución que se deben de tener en estos casos. Correcto. Es imprescindible que nosotros, la mayoría de incidentes que tenemos con muertos es en viviendas. Es donde la gente se siente más segura, donde cree que tiene la posibilidad menos de que le suceda un incendio. Y realmente no es así. La familia tiene que reunirse. Nosotros los bomberos tenemos esquemas de planes de emergencia para vivienda. Damos capacitación al respecto. Y también pueden accesar la página donde pueden encontrar diagramas e infografías que los pueden guiar sobre eso. Hay un sistema de alerta temprana como los detectores de humo son muy, muy indispensables. Y tener extintores, colocar las llaves en un lugar adecuado, accesible, para que puedan ubicarlas hasta cuando se vaya la luz. Para poder retirarse de la vivienda y salir del riesgo de forma inmediata. Tener a la población vulnerable como adultos mayores, lactantes y mujeres embarazadas cercanas para poderlos guiar. O personas con discapacidad para poderlos acompañar y apoyarlos en la salida inmediata de la zona de riesgo. Sí, don Edgar, ya para finalizar, ¿por qué razón no se han construido esta estación de bomberos acá en Guatoso? Bueno, nosotros, el Cuerpo de Bomberos, tenemos una estrategia que poco a poco hemos ido avanzando. Venimos saliendo de la regla fiscal gracias al gran apoyo que nos dieron los diputados en septiembre del año pasado. Nos sacaron de la regla fiscal. Eso era un techo, un límite que teníamos sobre el presupuesto que no nos permitía hacer mayores inversiones. Sin embargo, no es que no hayamos hecho inversiones. Solo en los últimos tres años aquí en la zona hemos construido tres estaciones. Sarapiquí, Río Cuarto y en la segunda semana de noviembre vamos a tener ya operando un nuevo servicio en Aguasarcas de San Carlos. Son estaciones que rondan alrededor de los 860 o 900 millones de colones. Son estaciones con capacidad de expansión, pensando a futuro hasta unos 50 años, en caso de que tuviéramos que meter más equipo o más bomberos. Eso requiere planificación y es una necesidad a nivel país. Hemos detectado que a nivel de país estamos requiriendo entre 15 o 20 estaciones de bomberos, además de los bomberos y además del equipo que debe de tener esas estaciones de bomberos, como las unidades extintoras y los vehículos de apoyo. De forma planificada lo podemos lograr. Bueno, Edgar, muchas gracias por atendernos y gracias por ampliarnos también sobre este incendio que lamentablemente ayer dejó tres personas fallecidas. Para servirles. Bueno, compañeros, sí, estas fueron parte de las declaraciones de Edgar López, quien es parte del Cuerpo de Bomberos y quien atendió también este incidente el día de ayer. Bueno, según nos comentaban también los familiares, acá vivía una de las personas que falleció y la pareja que también lamentablemente falleció estaba de visita por esta casa, donde iban a realizar al parecer pues era una comida familiar, una cena familiar y fue cuando ocurrió este lamentable suceso. Según indicaban, fue cuestión de segundos cuando se vieron ya la casa estaba envuelta en llamas y como ustedes pueden ver en imágenes de mi compañero Miguel Benavides, cómo quedó la vivienda completamente hecha cenizas. Y vamos a ver un poco por acá, justo esta fue la casa que lamentablemente pues ayer se incendió, ahí donde está mi compañero. Justamente pueden observar también a la ingeniera de bomberos, quien es la que está realizando toda la investigación de cuáles fueron las causas que provocaron este incendio. Ahora nos comentaba también un familiar de estas, de las víctimas, que al parecer fue una fuga de gas y que ellos, uno de los, de las personas que estaba acá adentro pudo notar cómo había una chispa de fuego en la, en la manguera de este gas, sin embargo ya son cosas que están investigando el cuerpo de bomberos junto con las autoridades. Pero vamos a escuchar un poco las reacciones de la familia, qué fue lo que nos dijeron y lo que se vivió también el día de ayer acá en Guatoso. Mi hijo me cuenta y mi tío, y mi esposa y mi tío que este, mi hijo iba a cocinar, él iba a cocinar y dice mi hijo que él vio que una llamita salió debajo de la cocina. Mi mamá siempre tenía como un mantelito, no sé, debajo de la cocina y dice que él vino y corrió aquí a la casa de mi tío que estaba, iban a hacer una cena familiar. Este, y él corrió a pedirle ayuda a mi hermana. Y, bueno, fue cuestión de segundos cuando el juego ya había hecho de las suyas, ¿verdad? Entonces eso es lo que me cuentan porque yo no vivía con mi mamá, este, eso fue lo que me contaron. Demasiada noticia porque fueron tres personas que se nos, fueron en segunda, sí. Usted nos podría describir, ¿verdad? Este, de ese momento cuando ustedes se dan cuenta, ¿dónde estaban ustedes? Entonces, yo sinceramente, este, yo llegué a las dos y media de la mañana porque yo vivo en Grecia. Yo soy la hija mayor de los dos señores y, este, y estaban recogiendo los cuerpos donde yo ya estaba porque mis hermanas de las que están ahí me llamaron y me dijeron lo que estaba sucediendo desde las siete de la noche. Pero, entonces me dejé venir. Bueno, en este momento decía como volar, sí. Y, este, ya y no, se quemó toda la casa totalmente y dicen que los cuerpos, este, no se pueden reconocer. Y ya nada más lo vi que los recogieron ahí, los montaron, no los dejaron arrimarnos. Entonces, este, no, no pudimos hacer nada. Yo estaba en mi cama y cuando mi mamá me dijo, hijo, me dice, corre, que se quemaron mis de tus hermanas. Salí corriendo, pero las cuchillas que tienen ahí ya estaban prendidas y yo no puedo pasar. Mi sobrina Ana y mi hermanita Requel me dice, tío, no vengas, no pasé. Yo había salido descalzo, sin camisa, solo en chorro y ya no pude hacer nada. Ya, 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 sin el viento que había, esas llamas de fuego pegadas, aunque hasta la vez se ve allá al otro lado, los palos quemadas, las hojas, ya no, ya no pude hacer más nada. ¿Usted escuchó alguna explosión? Sí, eso sí, claro. Y ahí fue el cilindro de la refre. No era el cilindro legal de cocina, sino fue el de la refre. La refre ya no tenía, digamos, fuerza como para trabajar con lo nuevo. Y ahí fue el golpe. Ese fue que lo mató ahí. Bueno, y es que la vivienda de un vecino de estas personas también se vio afectada. Y vamos a decirle a mi compañero Miguel Benavides que les pueda mostrar, porque también es una estructura de madera que la parte de arriba, la segunda planta, también se vio afectada. Y como ustedes pueden ver, prácticamente, ¿verdad?, quemada la parte de arriba. Y es uno de estos vecinos que también conversó con extra noticias sobre esta situación, lo que él escuchó y también lo que hizo para poder apagar el fuego. Porque nos indicaba que con una manguera, él trataba de apagar el fuego de su vivienda y también de la del vecino. Veamos. Casi, sí, casi, 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 casi también. O sea, bueno, términos de segundo que quedamos sin casa también. Pero gracias, o sea, yo logré echarle agua con la manguera y logré aislar el fuego. O sea, yo, o sea, el fuego llegaba y yo le echaba agua con la manguera. Entonces, él no agarraba ventaja. ¿Nos puede contar un poco de cómo fue esa situación de ayer? Yo estoy escuchado, cuando yo escuché esos lamentos, yo escuché que pidían auxilio, y una de las fallecidas pidían auxilio, yo escuché una nada más de la otra, del otro, y la otra muchacha, yo no escuché nada, y nada más después yo escuché la preocupación de afuera, pero como yo estaba en lo mío, echándole agua a la casa, yo no estaba, después yo pregunté qué pasó, entonces me dijeron que habían quedado tres cubiertos por la llama. Bueno compañeros, y es que los familiares de las víctimas están pidiendo ayuda para poder comprar los ataúdes, para que usted, si usted desea ayudarlos a ellos, puede hacerlo mediante el SIMPE móvil 6056-7717 a nombre de Marjorie Andino, les voy a repetir nuevamente el número, y sería 6056-7717 a nombre de Marjorie Andino, pues estas personas requieren ayuda para poder darle santa sepultura a estas personas que lamentablemente ayer fallecieron la vida en un incendio, hasta el momento y desde Guatuso es la información que tenemos ustedes continuando con más. Gracias Sheila por contarnos la historia de Fátima, de Francisco, familiares de estas personas fallecidas, un lamentable suceso, continuamos con más noticias de sucesos, ahora nos vamos para Cartago, porque ahí está nuestro compañero Cristian Fallas, porque los vecinos de Kirkuk específicamente no pueden dormir tranquilos por la gran cantidad de cabezas de agua que golpean esta comunidad, adelante Cristian. Buenos días Ana Lucía, estimados televidentes, estamos en este momento exactamente en calle Sedeño, una de las afectadas en este sector de Kirkuk por las inundaciones del día de ayer, ustedes tienen imágenes de nuestro compañero Alonso Aguilar, donde todavía acá se mantienen algunos vecinos limpiando y también la expectativa porque está lloviendo, contarles que estaba cayendo una pequeña llovizna acá, pero bueno, esto preocupa a los vecinos quienes literalmente dicen dormimos con un ojo abierto y otro cerrado, porque desde hace muchos años pasa esa situación, no es nueva lamentablemente, y este es el problema que están viviendo en solamente en esta calle, en este barrio, son aproximadamente unas ocho viviendas que del lado izquierdo entrando a este barrio es donde se ven afectados, porque están más bajas el nivel de las propiedades y esto facilita que ingrese esa cabeza de agua como ocurrió el día de ayer. Aquí hay bastantes escombros, hay bastante material allá, eso es lo que se está limpiando acá por parte de la municipalidad que llegó hasta este punto, estaban esperando lo más temprano, pero bueno, por lo menos ya llegó la maquinaria y eso es lo que está ocurriendo. Vamos a mostrarles acá, tal vez uno de los problemas, si le pedimos a nuestro compañero Alonso que les muestre exactamente qué es lo que está pasando y la preocupación. Por ejemplo, aquí ustedes pueden observar que este alcantarillado, este sistema, viene de un tubo más grande, digámoslo así, y cae a uno más pequeño que está justo a la entrada de este barrio, de esta calle Cedeño, y esto evidentemente es parte del problema, no lo es todo, pero aquí, con solo que se acumule un poco de escombros o un tronco de mediano tamaño, ya hay un problema para estos vecinos. Estos son pequeños detalles que han estado viendo aquí el Comité Local de Emergencias, para a su vez, hacérselo llevar a las autoridades del gobierno local. Burocracia, sí, exactamente eso es lo que ocurre cuando pasan estas emergencias, se hacen trabajos a medias o se hacen trabajos que no corresponden y ese es el problema que luego se traduce en estos dolores de cabeza para estos vecinos afectados por las inundaciones del fin de semana, exactamente el día de ayer. Vamos a escuchar a tres de estos vecinos quienes se ven afectados por esta cabeza de agua de la quebrada Amapola, que tanto problema trae desde hace muchos años. El día de ayer no fue la excepción. Vamos a escuchar a estos vecinos qué es lo que nos dijeron en horas tempranas después de que estaban limpiando sus hogares. Ya hace 17 años de que venimos pasando por lo mismo, por bendición de Dios, pues acá en nuestro hogar, solo digamos que se metió un poco el lodo, pero pérdidas materiales no. Los más afectados son en el otro puente, abajo. De igual manera viene una problemática con lo que es la catarata aquí arriba, que me imagino que a raíz de eso, verdad, es donde descarga como más material y eso es lo que viene a causar los daños acá abajo. Aparte de la basura que tiran a los ríos, pues eso afecta mucho a los vecinos. Necesitamos que vengan y que traigan un camión para que destaquen eso, porque si no, no baja el agua de aquí. Todo se mantiene estancado aquí, porque está taqueado eso. Siempre lo mismo, dolor de cabeza. Sí, un dolor de cabeza. Ya son como cuatro veces que nos pasa esto mismo por el río de aquel lado de arriba. Si ese río se sale, a nosotros nos perjudica, porque nosotros estamos un poco más bajos. Y aquel otro río que está allá, también se sale, porque hay tanta basura que echan de la gente. Entonces, todo eso nos perjudica a nosotros. En toda la casa afectada, porque tanto como el frente, como por la parte de atrás de la casa, en el patio, se metió el río. Yo sí le puedo decir que el alcalde sí estuvo presente y se habló, pero la situación viene desde hace años atrás, porque vecinos se han metido en el cauce del río. Entonces, he estado afectando, porque toda mi vida he vivido aquí, y el río siempre ha estado ahí. Y en mi infancia, pues el río nunca se salió, y ahora sí, porque el agua tira para acá. 45 minutos bastaron, dicen los vecinos, para que ocurriera esta emergencia que tienen ustedes en imágenes también, de esta cabeza de agua que afectó en este sector de Quircot, calle Sedeño, por la quebrada Amapola. En la parte alta de estas comunidades es donde se acumulan estos escombros y baja la cabeza de agua. Más abajo, en río La Lima, también dio problemas. Así que unas 20 viviendas, analucidas y más televidentes, se vieron afectadas. Y en este sector de Quircot es donde, en este momento llueve, lamentablemente está muy oscuro, no sabemos qué puede ocurrir para horas de la tarde. Ojalá que estos vecinos no tengan que volver a sufrir el embate de la naturaleza. Una vez más, como ustedes lo escucharon, 17 años. Tienen algunos de estar en estas constantes inundaciones. Y no estamos hablando de viviendas que están cerca de los ríos, están bastante largo, pero bueno, sufren exactamente la afectación por estas crecidas. En este momento, también contarles que el Comité Local de Emergencias de Quircot hizo visita a los vecinos afectados, que es importante para tomar este censo, los datos, también ver algunos detalles. Nosotros se lo hicimos ver, incluso, don José y su compañero que estaban acá. Por ejemplo, esta es la alcantarilla, que es más ancha, acá hay un tubo más pequeño, porque son detalles que tienen que llevarse ellos la información para poder tomar las decisiones adecuadas en su momento para que esos vecinos, ojalá, que no vuelvan a pasar. Pero vean ustedes que el nivel, acá se nota como la calle es mucho más bajo. Las propiedades están, tal vez, a unos pocos centímetros de la vía principal. Acá es donde desaguan y ese es el problema que están teniendo. Escuchamos a don José. Él es del Comité Local de Emergencias de Quircot, que es uno de los comités que están activos acá, en la zona de Cartago, en la zona de Los Santos y otras comunidades del país afectadas por las lluvias de las últimas horas. Ahorita lo que estamos haciendo es una valoración y un censo para tratar de determinar, identificar cuáles son las personas que se vieron mayormente afectadas con la situación que se dio en las inundaciones del día de ayer. Ese es el proceso en el que estamos en ese momento. Sí, señor. Dicen los vecinos que los puentes, bueno, ustedes también saben, eso es importante para las autoridades que están más arriba. Claro, sí. En realidad, la gran problemática que tenemos acá, aparte de la gran cantidad de material que baja de la zona norte, es la condición de la infraestructura de los puentes, que ya se han hecho muchas gestiones ante la municipalidad de Cartago para tratar de que se nos cambien esas infraestructuras. Son dos puentes, porque ya los mismos han colapsado, ya la parte baja de los puentes no nos da para tanto material. Y bueno, esperamos que esta vez la municipalidad y quien corresponda tome cartas en el asunto y ver si logramos que estos puentes se nos puedan mejorar. Llueve más fuerte en este momento en Quircot de Cartago. Entonces, los vecinos, una vez más, obviamente van a estar preocupados. Vamos a mantenernos acá en esta zona para saber qué ocurre en las próximas horas con estas lluvias pronosticadas así por el Instituto Metrológico Nacional. Analucía, este más televidente, de momento la situación que están viviendo los vecinos, como en otras comunidades cartaginesas, con este tema de las inundaciones. Esperemos que no pase a más, pero bueno, está lloviendo bastante fuerte a esta hora del día, muy temprano, así que estar expectantes de lo que pueda ocurrir en las próximas horas. Trabajo en cámaras de Alonso Aguilar, en el reporte de Cristian Fallas Vidal por estas noticias. Ustedes tienen más, compañeros. Gracias por todos los detalles. Ahora que Cristian nos mostraba la lluvia, el Instituto Meteorológico Nacional descarta primero que no haya mayor afectación por el posible ciclón que se está formando en la atmósfera, pero sí continuarán las lluvias por el paso de la onda tropical número 35. Luego del paso de la onda tropical número 35, el país continuará con condiciones inestables, lo que favorecerá la lluvia y la nubosidad. El Valle Central mantendrá lluvias dispersas, en su mayoría de intensidad débil o moderada, con posibilidad de aguaceros fuertes localizados en sectores montañosos y sus alrededores. Por la tarde tendríamos también aguaceros aislados con turbulencia eléctrica para la región del Valle Central, la región del Pacífico y sectores montañosos del Caribe y la zona norte, es decir, un patrón típico de estación lluviosa. Estas precipitaciones, en el caso del lunes, se podrían extender incluso a primeras horas de la noche, especialmente en los sectores costeros del Pacífico. El oleaje alto se mantendrá en el Pacífico Norte, lo que producirá mar picado peligroso para la navegación. La condición de oleaje alto que ha prevalecido en estos días pasados se va a mantener por lo menos entre hoy lunes y va disminuyendo a partir de mañana martes para tener una condición de oleaje aún alto, pero de menor cuidado para el fin de semana. Los expertos señalan que un sistema de baja presión y posterior ciclón tropical tiene posibilidad de formarse en el Mar Caribe. Sin embargo, su rumbo se direcciona hacia el Golfo de México y no tendrá impacto sobre nuestro país. Vamos a cambiar de tema porque los vecinos de la comunidad de Venado de Santa Cruz están sumamente molestos por las malas condiciones de una carretera en especial, el cual no les brindan una respuesta. Estas son las pésimas condiciones en las que se encuentra la carretera que va desde la entrada en las tucas de Río Seco hasta la comunidad de Venado en Santa Cruz de Guanacaste. Los conductores se quejan del mal estado de la carretera, ya que es bastante utilizada por vehículos livianos, así como buses de pasajeros que salen desde Santa Cruz para Playa Osteonal. Este camino está deplorable, no se puede circular, está pero intransitable, demasiado hueco, demasiado charco, bucio barro. Pero este camino la verdad que la muni o el que le corresponde los tiene abandonados totalmente, aquí no se puede andar en carro. Pronto arreglo de alguien que se haga presente aquí, porque ya no podemos esperar más. Tengo que agarrar este caballo para poder venir a la parcelita que tengo aquí en Camino Avenado. Pese a las molestias, poco se podría hacer según el alcalde. Compartimos un 100% el malestar de los vecinos de la ruta 160, Marbella, Sanguanillo, Osteonal, donde verdaderamente la intervención del gobierno de la república ha sido nula, principalmente que tiene dos años no tener presupuesto a esta ruta para mantenimiento en lastre y muy probablemente el próximo año no va a tener mantenimiento. Es una ruta que es una vergüenza pública, hay que decirlo de esa forma. En junio anterior, el gobierno trasladó cerca de 3.000 kilómetros de carretera nacional al presupuesto de carreteras cantonales, pasando la responsabilidad a los municipios, pero no con los fondos necesarios para el mantenimiento. Para explicarle un poco, nosotros tenemos una distancia de 1.160 kilómetros de rutas cantonales, adquirir esta ruta son 36 kilómetros más que el cual no tenemos presupuesto económico para poder atender, se nos hace prácticamente imposible por un tema presupuestario. El decreto que se haya firmado por parte de la presidencia de la república, prácticamente la mayoría o todos los alcaldes dijimos, no queremos que nos impongan las calles. Por el momento, tanto buses con estudiantes para el colegio de 27 de abril, así como turistas que visitan las playas de Osteonal, continuarán tardando cerca de tres horas en un recorrido de aproximadamente 70 kilómetros por la falta de una solución. Y una madre dejó a dos niños tras ser asesinada en vía pública en Curridabad. Esto y más en el siguiente resumen de sucesos. Una mujer de 29 años y de apellido Castillo fue asesinada en vía pública luego de recibir varios impactos de bala por parte de aparentemente dos hombres en Granadilla de Curridabad. El OIJ indicó que estaba esperando un servicio de transporte cuando los sujetos que viajaban en motocicleta se le acercaron. Al parecer, empezaron a discutir y uno de los hombres sacó un arma de fuego y le disparó en varias ocasiones, impactándola en la cabeza, por lo que falleció en el lugar. Castillo era madre de dos menores de 8 y 5 años, a quienes describía como su vida. Además, según trascendió, era creadora de contenido en diversas redes sociales con el nombre de Yuli Castillo. En Instagram tenía más de 13.000 seguidores. Otras personas resultaron heridas de arma de fuego y arma blanca el pasado fin de semana. Un hombre de apellido Cáceres, de 44 años de edad, resultó herido en sus piernas al mediodía de este sábado en Poas de Alajuela. Al parecer, el sujeto transitaba por vía pública y varios sujetos que viajaban en un vehículo le dispararon. Otro masculino de apellido Bravo, de 25 años, también resultó herido en el sector de Tambor de Alajuela, pasada la medianoche del viernes, cuando ingresó al hospital. Agentes del OIJ detuvieron a un joven de 24 años por supuestamente atacar con arma blanca a una mujer de apellido Vadilla, de 31 años, en una cuartería en Cieneguita de Limón. La víctima fue trasladada hasta el hospital Tony Facio. Otras tres personas de apellido Alfaro, de 37 años, Jiménez, de 53 años y Torres, de 32 años, también fueron heridos con arma blanca en situaciones que las autoridades investigan. Los accidentes de tránsito cobraron la vida de varias personas. Un masculino de apellido Zárate, de 25 años, falleció en Siquirres cuando, al parecer, realizó un falso adelantamiento y chocó contra un autobús. Una mujer de apellido Chacón, de 34 años, perdió la vida a la madrugada de este sábado en la Ruta 27, cuando la motocicleta en que viajaba como pasajera, fue, al parecer, colisionada por un vehículo pesado que se dio a la fuga. Otro joven de 20 años, de apellido González, falleció en plena calle al tratar de cruzar en el sector del Cocal de Punta Arenas. El joven fue atropellado por un vehículo que transitaba por el lugar. Varios asaltantes que viajaban en un vehículo en San Francisco de Ríos, cerca del Banco Nacional, encañonaron a una mujer que transitaba por la sauna para asaltarla. Con este son varios los asaltos que se han dado. Las autoridades hacen un llamado para que los transeúntes viajen con precaución y denuncien al 911 cualquier vehículo sospechoso. Y agentes del organismo de investigación judicial allanaron las oficinas de la municipalidad de Pérez Celedón para recolectar pruebas en la unidad técnica de gestión vial y el plantel municipal. Tras el operativo, se detuvo a dos funcionarios de 49 y 27 años por el presunto delito de peculado. El OIJ recibió una denuncia donde se indicaba que ambos sujetos supuestamente utilizaron una aplanadora de la municipalidad en un camino de una propiedad privada el pasado 31 de marzo. El juicio por el caso Cable, la bebé de nueve meses que fue sustraída de los brazos de su madre en Cervantes de Cartago, iniciará este miércoles 2 de octubre en los tribunales de Cartago. El imputado es el padre de la menor de apellido Casasola Salas, quien habría raptado a la menor para evitar que se le realizara una prueba de ADN y así confirmar el parentesco con esta bebé y que abusó de la madre de esta niña. El sospechoso será acusado por el delito de sustracción de la menor de edad y por violar a la madre, quien era una adolescente en ese momento de 12 años. Y los bomberos de Pérez Celedón tuvieron que correr este sábado cuando dos saínos ingresaron a un local de PIXA en Sagrada Familia de Pérez Celedón. Las 12 personas que se encontraban en el lugar trataron de ponerse a salvo detrás del mostrador, encima de sillas y de las mesas. Sin embargo, una de ellas fue embestida por uno de los animales. La Cruz Roja trasladó al herido hasta el hospital local, donde lo atendieron para limpiar y curar sus heridas y posteriormente fue dado de alta de este tremendo susto. A la llegada del personal, observan que es un saíno, el cual se encuentra acorralado por personas que se encontraban en la pizzería y proceden a la captura. Ese animal, según las versiones de los afectados, nos indica que andaba en una pareja. Ese fue capturado y fue entregado al SINAC. Posteriormente, como unos 30 minutos después, igualmente fuimos alertados por vecinos vía llamada telefónica de otro animal. Esto en el sector de San José de Pérez Celedón, en barrio María Auxiliadora. Igualmente, a nuestra llegada, ya los interesados tenían el otro saíno amarrado. Eso era como un tipo de zanja o caño en el lugar. Igualmente, se procedió a la captura, se colocó en un lugar seguro y fue trasladado al SINAC. Ahí se entregaron los dos animales. Y este lunes en la mañana se retomó la audiencia de medidas cautelares por el caso Barrenador, en el cual ocho directivos y exdirectivos de la Caja figuran como sospechosos de aparente prevaricato, entre otros supuestos delitos. Para esta mañana, en el quinto día de esta diligencia judicial, fue el turno del abogado defensor de Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la Caja del Seguro Social, quien forma parte de la lista de imputados por esta investigación. Así se concluirán las exposiciones de los defensores, aunque se espera que la Fiscalía pida intervenir de nuevo para presentar la evidencia sobre los aparentes correos electrónicos borrados de una cuenta oficial de uno de los imputados. Una vez que termine esta etapa, se espera que el juez penal del Segundo Circuito Judicial determine si aprueba la solicitud de medidas cautelares del Ministerio Público, por ejemplo, la suspensión de seis meses como integrantes de la Junta Directiva de esta importante entidad. ¿Ustedes consideran ya, bajo su experiencia, que estamos prontos a que concluya esta audiencia? Ya necesariamente concluye hoy. O sea, definitivamente concluye y después el juez se tomará el tiempo necesario para resolver. Don Alejandro, ¿se sabe algo de la réplica que iba a presentar supuestamente en el juez? Bueno, en esta etapa no existe derecho a réplica. Sin embargo, los jueces podrían aceptarla o no y limitar el tiempo. Esa parte no es mucho. Gracias, compañeros. Efectivamente nos encontramos desde Punta Arenas, donde tanto el presidente de la República como los ministros del Gabinete e incluso varios diputados se hicieron presentes en conmemoración del aniversario del fusilamiento de Juan Rafael Mora Porras y también del coronel José Cañas Escamilla. Al volver de la pausa les tenemos más detalles sobre eso. Gracias por acompañarnos en este segundo bloque de Extra Noticias. La actividad pesquera y también el empleo son parte de los temas que tendrán que hablar en el sector gobierno en Punta Arenas. Jeffrey Naranjo nos amplía con más detalles desde el punto de la noticia. Adelante. Gracias, Ana Lucía. Muy buenas tardes y a todos los televidentes. Efectivamente, en conmemoración del aniversario del fusilamiento de Juan Rafael Mora Porras y José Cañas Escamilla, se realiza la visita del presidente de la República y sus ministros acá a la provincia de Punta Arenas, al cantón central, y también de varias diputaciones. Algunos de los temas que más se han abordado durante el Consejo de Gobierno que se realizó a eso de las 9.30 de la mañana fue la realidad del sector pesquero y también se abordaron temas de educación. Pues parte de lo que esta gira del presidente de la República pretende realizar es la inauguración de algunos centros educativos en Esparza y otras localidades puntarenenses. Y sin embargo, para ampliar sobre estos temas y conocer de primera mano y de las mismas personas que viven en este lugar, nos encontramos con Maynor Centeno, quien es presidente del Consejo de Distrito de Cobano. Muy buenas tardes, don Maynor, en vivo para Extra Noticias. Comentarnos un poco, ustedes como puntarenenses, cómo perciben la acción que ha realizado el gobierno acá en la provincia y cuáles creen que son los aciertos y deudas que aún se tiene con las localidades costeras. Buenas tardes, muchas gracias. Sí, creemos que el gobierno ha tenido bastante presencia en nuestro cantón, pero principalmente aquí en el casco central creemos como representante del sur de la península, específicamente del distrito de Cobano, que ha faltado la presencia del gobierno. Bueno, creemos que nos está debiendo un poco en lo que es la parte de los caminos, las calles cantonales, en eso está en deuda el gobierno. Creemos que debe de mejorar un poco la infraestructura. Nuestro distrito tiene dos playas reconocidas a nivel mundial, como lo son Montezuma y Santa Teresa, en donde actualmente podemos decir que son ambas playas la meca del turismo en Costa Rica. Estamos recibiendo alrededor de más de 150 mil personas en la península por año, que es una cantidad muy grande y nos estamos ofreciendo lo necesario a esos turistas para que puedan disfrutar bien de nuestros destinos turísticos. Aparte que en el sector salud también, que no mencionó nada, o muy poco solamente la creación del hospital de aquí a Pontarenas, que nos sentimos muy contentos por la casi ya inauguración del hospital de Pontarenas, más creemos que el siguiente paso que debe hacer es lograr que ese hospital sea nombrado categoría A, para que sea un hospital especializado. No puede ser posible que una persona, por ejemplo, de Cobano o alrededores, para ir a una cita a un especialista en San José tenga que invertir más de 14 y 15 horas para poder solares, cosa que el tiempo que se vería muy reducido si ese hospital lo logramos convertir en categoría A. Gracias, don Maynor. Escuchamos a Maynor Centeno, quien es el presidente del Consejo de Distrito de Cobano, acá en Pontarenas, y como vemos, son temas como el hospital de Pontarenas, el impulso al turismo y también varios temas del sector salud, es lo que más preocupa a los puntarenenses y es parte también de lo que buscan varios diputados y miembros del Poder Ejecutivo abordar durante esta gira del presidente de la República, que inicia hoy lunes, pero se extenderá hasta el próximo miércoles. En este momento se desarrolla una conferencia de prensa a escasos metros acá de donde me encuentro y, por supuesto, les estaremos llevando en nuestra edición vespertina todos los detalles sobre esta conferencia y también la sesión solemne por parte de la Asamblea Legislativa que iniciará a eso de la una de la tarde. De Pontarenas, compañeros, el reporte que les tenemos, ustedes continúan con más noticias. Gracias, Jeffrey. Estaremos al tanto a las seis de la tarde con más información. Seguimos con datos en vivo porque Leonel Sandí asistió a las honras funebres de Monseñor Hugo Barrantes y nos trae los detalles. Adelante, Leonel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Ana Lucía. Buenas tardes para todos con esta noticia. Aquí nos encontramos. Es el momento y estas son las tomas de nuestro compañero Jeber Agüero donde se está llevando el cuerpo de Monseñor Hugo Barrantes hacia la cripta luego de una solemne misa que se ha hecho en conmemoración y en memoria de Monseñor Hugo Barrantes. Estamos con el padre Juan Manuel Peña. ¿Qué tal, padre? Buenas tardes. Bienvenido a Extra Noticias. Una ceremonia muy sentida por parte de toda la Iglesia Católica hoy. Sí, porque él ha sido todo un padre, todo un pastor. Mi experiencia como sacerdote desde el tiempo de seminario, yo pude compartir mucho con él allá en Cotobrús con las grandes misiones. Él era un gran misionero. Nos llevaba a todas las filiales, nos motivaba mucho a la misión, a visitar las casas y compartir mucho con él. Ha sido un padre, un pastor y un gran amigo para todos nosotros. Ha dejado una huella bastante importante, inclusive metiéndose en algunos aspectos políticos. Sí, él siempre del lado del Evangelio, según lo que la Iglesia manda, defendiendo siempre a los más pobres, a los más necesitados y defendiendo todos los derechos de las personas. Padre, muy amable, como siempre. Con mucho gusto, bendición para todos y muchas gracias por estar con nosotros. Por favor, ahí estaba el padre Juan Manuel Peña y aquí está rápidamente, antes de volver con usted a la Lucía, el padre Sergio Pedro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy rápido. Usted ahora me comentaba que Monseñor Hugo Barrantes fue una persona que lo impulsó con su obra social. Hoy viene a despedirlo aquí con todos los niños. Hoy vengo con los niños porque fue el que me dijo, pues hagamos una asociación donde yo estaba empezando y me costaba que nos dieran ayuda. Y digo, pues yo quince años, yo no me atrevía a ver si puedo hacer una asociación. Y me dice, pues yo te doy la bendición. Ve y haz tu asociación porque tienes que ayudar a los pobres. Y tienes que luchar, me dijo, nunca lo olvidaré. Por dos cosas, que nunca se pierde el carisma de la caridad. Y dos, tienes que luchar no solo por los niños, tienes que ayudar hasta que los jóvenes ya puedan ser grandes. Y aquí, pues hasta ahora, gracias a hoy, fue llegando su legado para siempre. Muchas gracias, padre. A ti. Bueno, Ana Lucía, aquí las obras fúnebres continúan. Aquí en la Tarea Metropolitana mucha gente se ha hecho presente a la misa que ha iniciado a las 10.30 de la mañana y ha terminado hace escasos 10 minutos luego de una serie de discursos también que se dieron al final. Un trabajo aquí de Geber Agüero junto a Leo Sandí desde el sector de la Catedral Metropolitana de San José. Regreso con usted al estudio principal de Extra Noticias. Buenas tardes, Julio. Así es. Nos vamos, no sin antes agradecerle también su sintonía a través de los medios de comunicación de Grupo Extra. Que tenga una linda tarde. Chau. Gracias. Gracias por ver el video.